El profesor Álvaro Hernández, es técnico del cuadro de Cortulua, estuvo un tiempo largo en el club tulueño. A continuación, hacemos un breve resumen de su paso por la Escuadra Corazón. El profesor Álvaro Hernández, luego de dirigir a Leones de Itagüí y en la Liga Antioqueña, llegó a la Corporación Club Deportivo Tuluá. A principios del 2018, Hernández hizo su debut como entrenador de Cortulua en el estadio 12 de octubre, compromiso que perdió contra su similar de Atlético de Cali, un gol por cero. Tuvo un torneo águila con un rendimiento irregular ubicándose quinto en la tabla de posiciones, pero tuvo que esperar hasta la penúltima fecha para entrar a la etapa final. En las finales le tocó el grupo más duro, conformado por Cúcuta, Real Cartagena y Llaneros. Quedó por fuera de la final a manos de Real Cartagena en la ciudad de Barranquilla tras caer tres goles por uno. En lo que va del año 2019, cosecha tres victorias, un empate y dos derrotas. Los dos partidos que se perdieron fueron letales, al ser vencido por Deportes Quindío en casa y con Llaneros de visita, compromiso que tenía la ventaja en el marcador y terminó por debajo en el resultado. Hoy la estratega Álvaro Hernández y sus colaboradores se despiden del conjunto tulueño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!